Me informan que fue la inscripción el 76% de alumnos inscritos en Nuevo Laredo. De tal manera que preguntando con algunos compañeros directivos, algunos todavía tienen en sus escritorios los documentos y no lograron subirlos a plataforma. Con esto te quiero decir que probablemente ya están definitivamente con la matrícula llena, como es en algunas escuelas, o están esperando que lleguen más alumnos para posteriormente poderlos subir al sistema. En este momento el sistema está cerrado. El sistema se va a abrir a partir del próximo 21 de febrero. Va a estar el sistema abierto, pero va a ser con la idea de dar paso al programa PASE, que le llama la Secretaría de Educación Pública, en el sentido de ubicar a todos los alumnos que no se inscribieron, poderlos ubicar en las escuelas más cercanas a su domicilio. Esto quiere decir que la Secretaría de Educación, a través del sistema, va a enviar a las escuelas con los directores qué alumnos no se inscribieron, si es de primaria o secundaria, qué alumnos no se inscribieron en secundaria, y qué secundaria tiene espacios para que los puedan llevar a inscribirse.